Buenas, ¿cómo andan? Buen lunes para todos, che, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva clase de Zumba con Roxy, con Chiqui. Para todo el equipo de Parque Oeste y de Namasté Gym. ¿Cómo están? Bueno, estoy viendo la zapa. Mientras se conectan. Tomando los matecitos también. Vamos a esperar que se conecten. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo andan las zumberas? Vamos, vamos, vamos. Las y los zumberos. Vamos, che, vamos, che, vamos. ¿Cómo andan, che? ¿Cómo están? ¿Cómo arrancaron el lunes? ¿Me cuentan? ¿Me comentan ahí abajo? Así charlamos un ratito. Lindo el lunes para bailar. Pesadito, nublado, hace calor. Pero no importa. Vamos a meterle cachenga igual. Yo ya tengo preparado el 20, acá cerquita. Para aprenderlo en cualquier momento. ¿Cómo andás, Mara? ¿Cómo andás, Vero? Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Hola, Edu. ¿Cómo andás? A la distancia. Allá a lo lejos. ¿Cómo andás? Por suerte, todo bien, todo bien. ¿Vos qué contás? ¿Qué contás de bueno? Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a esperar unos minutitos, se conectan. Y arrancamos. Mientras tanto, metemos unos batecitos más. Con unas galletitas light. Miren, re light. Es un semestrillo light. Están hechas con... Una harina de noz gorda. Muy bien. Voy cambiando de... ángulos para la clase. Vamos, vamos, vamos. Sí, un saludo para Marcos. Para el nene de Mara. Hola, Marcos. Un saludo para vos, Marcos. ¿Vas a bailar? No, no creo. No, no me importa. Un saludo grande para vos. Hoy tenemos montonazo de canciones viejas. Canciones que no hicimos nunca. Así que, paciencia, ¿sí? Para ir aprendiéndolas. Hoy creo que vamos a hacer dos o tres nada más repetidas o viejitas que ya conocemos. Pero no más que esa. ¿Eh? Sí, va a bailar. Bien. Quiero videos de eso. Videos o fotos, ¿eh? Obviamente. Yo sé que están en sus casas y no bailan solos. Siempre bailan con alguien. Alguien acompañado. Así que quiero... Registro de eso. De los que bailan en casa con... Compañía. Con amigas, amigos, hijos, hija. Quien sea. Bien, gente. ¿Quién manda conectado por ahí? Blanquita. ¿Cómo andas, Blanquita, querida? Tanto tiempo. Sí, sí, sí. Bien, vamos a arrancar una entrada en calor. Una entradita de calor. Estamos sonando ahora en este momento. Es cortita. ¿Listo? Bien, preparate. Dejo el mate. Voy a dejar el mate. Lo voy a dorar. Una botella con agua. Acá. Esa. Que como tú no hay ninguna. Sí, sí, sí. Que no sepa todo el mundo. Sí, sí, sí. Que no sepa todo el mundo. Que no sepa todo el mundo. Todo bien, Blanquita. Me alegro mucho. Bien, señoras y señores. Comienza la clase. Preparate nomás. Y arrancamos. Vale, voy a subir el volumen. Voy a ir más fuerte. Que explate todo. Se escucha bien, ¿no? Bien. Bien. Arrancamos, ¿eh? Arrancamos, ¿eh? Bombitos, bombitos. Hombritos, dale, dale. Preparate. Eso es. ¿Eh? Hombritos. ¡No! Grande. ¡No! Subo. ¡Esa! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Ya no la da comida! ¡No, no, no! ¡Qué cosa! ¡Ajá! ¡Que sí, sí, sí! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Up! ¡Eso es! ¡Echale cadera! ¡Que sí, sí, sí! ¡Suy! ¡Sí, sí, sí! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Que lo digan elos! ¡Que lo digan elos! ¡Estoy mirando, eh! Que como por hoy ningún, que lo digan en la tira, que lo digan en la luna Si, 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 que te amo de tanto mundo, que todas las chicas sentidas, que lo sepan todo el mundo Si, 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 que te amo de tanto mundo, que todas las chicas sentidas, que lo sepan todo el mundo Bien, voy a explicar algo, si no me ven los pies, toquen la pantalla y empújenlo para un costado, si Si no es para un lado, es para el otro, apoyan el dedo, tac, y lo corren hacia un costado, si Así, de esa forma me van a ver los pies, ok Bien, seguimos Vamos con una tinda cumbia, hoy canciones nuevas, menos esta Con esta le metemos aquí, vamos el lunes Palmas Dale, dale, dale Ahora ir arriba Andale, cumbia Esa Amor, esa Quédate Esa Ténete aquí Y ya no sé a tu corazón sin ti Que soy amigo a tu piel A tu piel A tu piel Cumbia Salida de que te estoy mirando Hola Mari Hola Barbie Tínete aquí Tínete aquí Por el mundo buscando fácil Y si no Puedes un dinero Solo tu amor Tínete aquí Y va Y va Certe el amor Y enredarme tus brazos de nuevo Téa 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 Vuelvo a apreciar Tenerte aquí Y ya nos vemos Ya no es así Soy amigo A tu pie A tu pie Sin pie Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, que te estoy mirando, eh Eso es ¿Cómo estamos? Excelente ¡Olé! ¡Olé! Esa Como con una brasileña ¿Me parece bien? Listo Dale Dale Mírate Mírate Hombritos ¡Cambia! 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 ¡Hepre ¡Cambia! ¡Marianas! Estire el obециal ¡Estire el ob poke! Bien Cambia Select ¡Ey! ¡Ey! ¡Chumba! ¡Vete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Calla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Company! ¡Viene aquí! ¡Vole! ¡Cuando yo la veo medial! ¡Veo medial! ¡Veo medial! ¡Veo medial! ¡Veo medial! ¡Visa! ¡Ey! ¡Zumba! ¡Condida! ¡Ey! ¡Condida! ¡Cambia! ¡Veo medial! ¡Veo medial! ¡Ey! ¡Caminá! ¡Vamos! ¡Caminito! ¡Cuandos dos! ¡Veo medial! ¡Condida! ¡Cando! ¡Cando! ¡Adiós! ¡Veo medial! ¡Veo medial! ¡Veo medial! ¡Veo medial! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Cambia! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Hola, Gise! Vale que seguimos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Vamos con una que se llama... Rumba de la buena. Está buena, ¿eh? Bueno, no se me vayan porque no les gustó la canción. Son... Son corios nuevas. Canciones nuevas. Corios nuevas. ¡Vamos! Vamos, no sean malas. No se me vayan. ¡No me dejan solitas! ¿Listos? No se me vayan solitas. ¿Listos? Bien. Roma de la buena. A bailar la noche. Voy a bajar un poquito de volumen porque... Los vecinos me van a echar. Ahí bajo. ¿Listos? ¡Rumba de la buena se llama! ¡Arriba! 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 Esta noche quiero que nada me falle Voy a dejarlo todo, me voy pa' la calle Esta noche quiero yo, padre y abuela Va soltando pie, trae la familia a la cena Va soltando pie ¡Hey! Súbelo, muébelo, ay, menea, porque tengo mi actitud El amor, por favor, por esa basura Súbelo, muébelo, ay, menea, porque tengo mi actitud El amor, por favor, por esa basura Esta noche quiero que nada me falle Voy a dejarlo todo, me voy pa' la calle Esta noche quiero yo, padre y abuela Va soltando pie, trae la familia a la cena Va soltando pie, trae la familia a la cena Va soltando pie, trae la familia a la cena Va soltando pie, trae la familia a la cena Y aunque la imagen lo dice, yo te aseguro yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que seguimos! Yo les dije, yo les dije, coreas nuevas, canciones nuevas. Algunas son viejas, pero... Pero no les chico nunca. ¡Vamos! ¡Vamos con otra! ¡Vamos! 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 Ahí tiene, la champetúa, ¿le gustó? Qué calor, vamos con una salsita, salsita, agüita, vamos. La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando, seguimos al ritmo de zumba, vamos bien, dale que seguimos. La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando, seguimos al ritmo de zumba, vamos bien, dale que seguimos. La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando, seguimos al ritmo de zumba, vamos bien, dale que seguimos. La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando, seguimos al ritmo de zumba, vamos bien. ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Simple! ¡Élate! ¡Qué! ¡Una bulla! Una bulla, la, la, la A la mío, a la pao Una bulla, una bulla La, la, la Baila, baila, baila Zumba, zumba, zumba Quiero bailar contigo Baila, baila, baila Zumba, zumba, zumba Quiero bailar contigo O oh 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 Una mulla, hey, hey. Una mulla, hey. Ra, ra, ra. Versa. Dale, dale. La salsa se toma la rumba. La gente se encuentra bailando. Seguimos al ritmo de zumba. La salsa se toma la rumba. La gente se encuentra bailando. Seguimos al ritmo de zumba. Baile, 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 baile. ¡Suscríbete! 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 me dicen y prendo la luz así no estamos tan en oscuridad ¿les parece bien? bien, seguimos ¿les parece bien? ¡vale! ¡sale! ¡Cruza, eh! ¡Rompe ya! ¡Cruzca! ¡Pam, pa, revan, pam, pam! ¡Tudito! ¡Pam, pa, revan! 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 ¡Mira! ¡Uno, uno! ¡Seguidito! ¡Delante y atrás! ¡Tirate! ¡Subí! ¡Subí! ¡Hep, hep! ¡Pam, pa, revan! ¡Pam, pa, revan! ¡Rompe ya! ¡Hey! ¡Pam, pa, revan! ¡Uno, uno! ¡Rapidito! ¡Delante! ¡Atrás! ¡Y otra vez! ¡Vamos! ¡Heps! 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 ¡Esa! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y kobou kúca! ¡Esa! ¡Esa! ¡Uh! Cuca. Muy bien. Seguimos. Vamos con... ¡Otra! ¡Sí! Paraban, 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 paraban. Bien. Sexy sensual. Sexy, sexy no. Sexy sensual. Sexy sensual. Listo. Vamos con esta. Vamos tranquila. ¡Ey! Quisiera detener el tiempo. Bailar contigo a fuego lento. Dos. Quisiera detener el tiempo. ¡Otra! Dos. Uno. ¡Otra! ¡Ey! Camino para atrás. ¡Otra! ¡Otra! ¡Esa! Sexy sensual. ¡Talón! Sexy sensual. ¡Ok! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Y! ¡Eso! ¡Ey! ¡Quédate! ¡Cruza! ¡Abrí! ¡Quédate! ¡Al pecho! ¡Ey! 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 ¡Esta! ¡Arlo! ¡Arri, ese talón! ¡Quírate! ¡Y! ¡Esta! ¡Arri! ¡Esta! ¡Esta! ¡Bien! ¡Hey! ¡Mira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esa! ¡Azul! ¡Vamos que seguimos! ¡Vamos que seguimos! ¡Vamos con la gente que era el calle! Esta también la empezamos a hacer. La hicimos ya un par de veces. ¡Tres! ¡Fiesta! ¡Ey! ¡Cruza! ¡Aera! ¡Cruza! ¡Arriba! ¡Cruza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cruza! 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 ¡Calle! Sí, sí, sí. Adelante. ¡Desespera! ¡Bondita! ¡Ey! ¡Baja, baja, baja, subí! ¡Vaya! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Beni, veni! ¡Teas, teas, teas, teas! ¡Beni! ¡Ey! ¡Despera! ¡Rúselo! 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 ¡Baja! Ahí está. Desespera. Bondita. ¡Sui, sui, 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 sui! ¡Vení, vení, vení! ¡Cállate, la gente quiere calle! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Cállate, la gente quiere calle! ¡Ajá! ¡Fiesta, la gente quiere calle! ¡Fiesta! ¡Fiesta!